En un acto de violencia que ha conmocionado a la comunidad, John Kenner Olivero Rojas y Jimena Polo fueron víctimas de un atentado perpetrado por sicarios en el barrio San José del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. La pareja se encontraba en su lugar de residencia cuando un individuo llegó a la puerta y les disparó en repetidas ocasiones. Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital local de San Pablo. Tras evaluar la gravedad de las heridas, los médicos decidieron trasladar a John y a Jimena a otros centros asistenciales, donde se encuentran en estado crítico. Hasta el momento las autoridades no han determinado las causas ni identificado a los responsables de este repudiable acto, lo que ha generado incertidumbre y consternación en la comunidad local. John Kenner Olivero Rojas trabaja como bodeguero en un supermercado en San Pablo desde hace dos años y medio, mientras que Jimena Polo, de 17 años de edad, es su compañera sentimental y tienen un hijo en común. Ante la difícil situación que enfrentan, la madre de la mujer solicita ayuda económica para su sustento durante el proceso de recuperación de su hija, que fue trasladada a Barranca Bermeja. Si usted está interesado en apoyar, lo puede hacer a la cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia 310-778-3716.